Muy buenas almitas, yo soy Jonier111 y aquí hablamos de creatividad Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy estamos en un vídeo un poco blog otra vez express La verdad no sé qué me pasa con los blogs express Que se me va la olla, no es que se me vaya la olla, es que o no hay recursos suficientes o es que no sale como quieres o lo que sea, da igual, el asunto Bueno, en el vídeo de hoy, como veis en el título, vamos a hablar sobre la creatividad en el emprendimiento En los negocios, ¿por qué? Porque estamos labrándonos nuestro futuro como emprendedores Como creadores de contenido, como todo, en nuestros objetivos, en nuestros proyectos y en nuestras cosas Os comento, bueno, esto se remonta al año pasado, ¿vale? A septiembre, octubre de 2021 Que en uno de los primeros días que fui a Madrid, tuve la oportunidad de ir a un evento Llamada el Sanderland Fest, Sanderland Fest Ahí conocí un montón de gente y bueno, la verdad que fui de parte de una empresa Que es una consultoría generacional llamada Amazing Y bueno, de alguna forma, bueno, otra vez iban a hacer el evento O sea, bueno, Sanderland iba a organizar otra vez el evento en la edición de 2022 Y yo la verdad que me llevé muy buenos recuerdos de esa experiencia Digo, ¿por qué no? Vamos a ir a probar, a ir otra vez Y bueno, fui dos días, ¿vale? El primer día fueron los de Amazing, ¿vale? Que de alguna forma, pues, les hice una mini entrevista Preguntándoles sobre cómo influía la creatividad dentro del emprendimiento Que luego os pondré en la entrevista Y bueno, el segundo día fui y bueno, no conecté con nadie O de alguna forma yo no noté, no sé No, 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 o sea Hablé con muy poca gente o no me noté como la otra vez más integrado, ¿no? Con más libertad para, no sé, o yo, no sé Fue un poco de esto que vas allí un poco y miras y dices Vale, ¿pero qué hago aquí? O sea, no sé Entonces como que te despegas un poco Entonces como que el segundo día no fue tan... O sea, el primer día estuve poco tiempo Y el segundo día estuve un poquito más tiempo Grabé un par de recursos Grabé un par de recursos y va a ver Sosito, sosito Tampoco fue aquí una cosa que diga Me ha aportado valor, me ha aportado valor O no sé Es como que te tiras a la piscina sin nadie y tal Que bueno, que a veces en la vida O sea, como lo estoy notando A veces en la vida tú cuando vas a algún evento O estás tú solo Te formas planes para ti solo E intentas abrir vedo por otros lados Para conocer gente o lo que sea Y de alguna forma como que dices Vale, no tengo herramientas Hay herramientas Las aplicas pero no te funcionan Pues suele pasar Y me ha pasado, ¿vale? Aprendí mucho, de mucho valor y tal Pero yo me llevo eso Que si la creatividad es la forma La forma La forma creativa para solucionar Y solventar problemas Pues como que No sé, ahí es como que noté que Que bueno, que lo intenté solucionar Hice el intento, el espíritu Pero no... A veces no fluye y no sale A veces sí y otras veces no En esta ocasión no Y bueno, ya está chicos Es que es lo que os traigo O sea, es más o menos Lo noto como un blog express Un blog express Aporta valor la entrevista Que les hice a estos chicos Que la verdad que muy bien Son muy majos Os dejo en la descripción La página web y su Instagram Seguirlos porque aporta mucho valor Sobre todo a nivel de De generación Z Y de Y de las nuevas tendencias de internet Sobre lo que ocurre en redes sociales Que está bastante guay O sea, que os recomiendo Que lo sigáis Eso El asunto Es ese Que Que bueno Os comparto Un mini montaje Un mini montaje Resumen del Sondersland Fest 2022 Nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Suscribiros al canal Y bueno chicos Esto es todo Aquí Joner 100 Se despide Nos vemos la próxima semana Que esta vez sí Ya lo estoy preparando Ya lo estoy maquetando Y vamos a tener ya Los making ups Respectivos De los cortos Agüita Tranquilidad Que se están cocinando Y nada Listo todo Os dejo con el montaje Y este festival Es el Sonderland Ha pasado un año De mi estancia aquí en Madrid Y ahora Volvemos a dicho evento Disfrutad del vídeo ¡Sonderland ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, estamos aquí en el evento, ya van a cerrar desde el primer día, pero estamos con Mazing Crew, estamos con uno de los fundaderos. Y nada, quería preguntaros sobre el tema de dónde juega la creatividad a nivel de emprendimiento y el marketing en general. Y luego, a nivel creativo, cómo influye el festival que habéis ido a varias ediciones de este festival. Y bueno, ¿qué podéis decir acerca de ello? Pues yo creo que la creatividad es fundamental en el emprendimiento y en el desarrollo de un negocio. Sobre todo yo creo que más ahora que hay miles de opciones, miles de ideas de negocio y hay que encontrar la manera de diferenciarse. Y eso es un ejercicio creativo de darle vueltas al coco y de encontrar cosas nuevas, cosas distintas que antes nos hacían. Y por ejemplo, Sondeslam es un buen ejemplo de ello, ¿no? O sea, a nivel eventos de talento, siempre estaban las típicas ferias de la universidad, donde había stands de empresas y tal y te acercabas. Pero algo así que mezcla un poco el entretenimiento, la música y un poco más dinámico es algo nuevo en el mundo del talento o de la captación de talento. Y además cada año van mejorando, van haciendo distintas cosas. Entonces yo creo que también es fundamental para diferenciarse, como han hecho con este evento, y luego para seguir mejorando cada año y seguir creciendo. Y tú, bueno, ¿qué puedes decir acerca de ello? No, no, suscribo las palabras de Rafa y además, bueno, sobre Sondeslam ya es la primera vez que vengo. Pero sí que destacaría la creatividad en redes sociales, creo que han tenido como una publicidad muy buena, un diseño gráfico bueno y está muy guay. Creo que eso anima siempre a que venga gente aquí. Y no sé, los carteles que están aquí, las pulseras, todo está guay. Perfecto. Bueno, chicos, que sepáis que Mazing es una consultoría generacional, ¿vale? Dirigida a los Zetas, ¿no? Eso es, eso es. A la generación Zeta y a los... Tenemos una comunidad súper chula que nos podéis seguir. Y nada, tenéis ahí el link en la descripción, al Instagram y todo, y al Twitch y pocas cosas más, ¿no? Que hay muchos proyectos. El TikTok, el TikTok también. Y nada, chicos, poco más. Nos vemos en el segundo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!